La Unidad Romana La Unidad Romana La Unidad Romana Las Alas de Águila, porque ésta era su ave sagrada. Los blasones añadidos representados en la columna de Trajano son algo más abstractos, pues incorporan estrellas y medias lunas, pero también presentan coronas de laurel alrededor del humbo metálico central. Las representaciones de blasones en esculturas y lápidas provinciales nos suelen regalar una mayor carga documental de valor. El memorial al Aquilifer Musius de la Legio XIV Gémina, encontrado en Maguncia, muestra la cara frontal de su escudo ovalado y curvo, que sostiene con cierta torpeza, como para mostrar el diseño esculpido en él. De manera similar, uno de los relieves del pedestal de Mainz representa un blasón que bien pudo haber pertenecido a la Legio I Audiotrix, que tuvo allí su base durante la guerra de Domiciano contra la tribu germana de los Catos. Los pretorianos incorporaron unos familiares rayos, relámpagos bifurcados y alas de águila, junto con estrellas y medias lunas. Todos estos componentes también se pueden encontrar representados en los escudos que se muestran en la columna de Trajano. Y no es de extrañar que los pretorianos fueran los principales modelos para tallar las representaciones de ciudadanos soldados en el famoso friso helicoidal. A posteriori apareció la imagen del escorpión. Este también es característico de los escudos pretorianos. Sería razonable llegar a la conclusión de que los relieves pétreos de las metopas del monumento de Adam Clissi son históricamente más fiables que los de la columna de Trajano, sobre todo porque se cree que los produjeron escultores militares. Los escudos rectangulares curvos de Adam Clissi presentan formas en ángulo recto que se asemejan a la letra griega Tau. Esto podría denotar unos refuerzos unidos a través del tablero del escudo al marco subyacente. Estas llamativas formas también pueden verse en lápidas, como la de Cayo Valerio Crispo de Wiesbaden. Los escudos de Adam Clissi también muestran paneles similares a los que se encuentran en las lápidas, así que las representaciones de escudos en las metopas de Adam Clissi parecen tan creíbles como los de las lápidas epulcrales contemporáneas. Los escudos curvos, rectangulares y planos, ovalados de dura europos, tenían diseños recién pintados, pero es posible que, al menos en algunos casos, también hubiera apliques decorativos en la cara exterior de los escudos. Sin embargo, había buenas razones prácticas para no hacerlo, porque una cara pintada ayudaría a desviar los golpes que podrían engancharse en los accesorios. Sin embargo, algunos apliques metálicos encontrados en un lugar asociado con el desastre de Varo, en el bosque de Tautoburgo, pueden haber pertenecido a representaciones de rayos situados en la cara frontal de los escudos. El ya nombrado en sucesivas ocasiones escudo de Towncaster parece que también poseyó apliques decorativos. Por lo tanto, la noción de su uso no puede descartarse de lleno, pero no hay forma de saber si fue una práctica universal o estaba destinados únicamente a cierto número de unidades militares. Cuando se compiló la Notitia Dignitatum, los blasones tradicionales habían sido reemplazados por unos diseños más abstractos. Los primeros indicios de esto pueden habernos llegado desde los comienzos del siglo III d.C. en Apamea, donde aparecieron diseños abstractos en los escudos. Las ilustraciones de manuscritos medievales y renacentistas que acompañan al texto de la Notitia conservan algunos textos diseños con atribuciones a unidades particulares, aunque la opinión sobre su plausibilidad tiende a aumentar y disminuir con las sucesivas generaciones de eruditos. En uno o dos casos, mosaicos como el de Pia Charmerina o Ordelieves Escultóricos, en particular uno de Aquileia, sugieren que, como la columna de Trajano, hay al menos un elemento de verdad detrás de ellos. Usos secundarios En combate, el escudo podría ser un contrapeso extremadamente efectivo. Los experimentos con lanzamientos de jabalina muestran que el escudo legionario era lo suficientemente pesado como para que pudiera actuar como un contrapeso extremadamente efectivo, permitiendo lanzar la jabalina sin un problema y con un único movimiento. El escudo también pudo usarse para hacer ruido en el preludio de la batalla al chocar las armas contra él. El fin de esta práctica era intimidar a los oponentes. Por supuesto, esto solo era realmente efectivo contra enemigos que no usaban escudos y no podían corresponder de la misma manera. Sin embargo, la táctica podría ser eficaz para asustar a los caballos de un oponente, mientras que golpear escudos con espadas podría ampliarse igualmente como señal de aprobación de las acciones de un comandante. Hubo otros usos para el escudo y la columna de Trajano describe algunos de ellos. En las escenas número 12, 68 y 128, se muestra a los soldados ciudadanos construyendo fortificaciones o limpiando bosques, formando una pila de su equipo, colocando el escudo rectangular curvo en posición vertical, luego sujetando el casco, presumiblemente con el barboquejo de cuero sobre el lado frontal del escudo. Esto puede haber incluido plantar la jabalina en el suelo detrás del escudo y pasar el casco por encima, pero este detalle no está demostrado. Siempre es difícil evaluar cuántos de estos relieves del friso edicoidal de la columna de Trajano se tomó de la vida real, pero los escultores no sólo habrían visto a los pretorianos, que tenían su base en el cuartel de Castra Pretoria al noreste de Roma, sino también a las tropas provinciales con base en el cuartel de Castra Peregrina de Roma. Una pila similar, pero sin la jabalina, se muestra en la lápida de Ares, por lo que pudiera no ser una invención de los escultores de la columna de Trajano. Otro uso de escudos, que se muestra en el friso edicoidal de la columna de Trajano, en la escena número 26, se representa a un soldado badeando un río. Se ha quitado la túnica, la armadura, el casco y la espada, y badea el curso de agua llegando ésta hasta la cintura, mientras mantiene su equipo en el lado interno de su escudo, aprovechando así la curvatura del mismo que sostiene en alto con ambas manos. Quizás esta práctica fuera más común de lo que nos pudiera parecer. La caza era uno de los pasatiempos favoritos de los romanos, y fue particularmente popular en el ejército. Los mosaicos de escena de caza, como el de Pia Charmerina, y los relieves que representan a gladiadores enfrentándose a bestias, dejan claro que el escudo era tan importante aquí como lo era en el combate. De la misma manera que un torero usa la capa como señuelo para distraer a un toro recibiendo allí la peor parte de su ataque, el escudo podría realizar una tarea similar para el cazador romano, y al mismo tiempo les brindaba una protección importante. No hay razón para sospechar que se emplearon escudos especiales de caza, al contrario, parece más que probable que se usaran escudos de batalla reglamentarios para este mismo propósito. Transporte El soldado de infantería normalmente llevaría su escudo en acción haciendo uso de la empuñadura horizontal. Algunos recreadores se quejan de que el borde de la abertura del humbo se clave en el dorso de la mano, así que cubren el interior del humbo metálico con tela o vellón para amortiguar el roce. Para aliviar la carga del escudo durante la marcha se utilizaron cordeas de transporte. Dicha correa está representada en el relieve de mármol de Pochueli, que muestra a un pretoriano con un escudo ovalado curvo. Este es suponer que también se usaron correas de transporte cuando los escudos de caballería se suspendían trasillas de montar. Se notaron accesorios para sujetar tales correas en Kas el Harit, en Donkasta, y en algunos de los tableros de escudo de Durauropos. El tamaño del escudo y la posición en la que se portaba tenía un impacto en la eficacia de tal disposición, como ha demostrado la reconstrucción moderna. Un escudo llevado en la espalda, pero demasiado bajo, habría golpeado repetidamente las pantordillas al caminar. Galardones Los escudos se podían dar a individuos en calidad de galardones. En el extremo superior de la escala social, conviene decir que el emperador Augusto recibió un clipeus virtutis del Senado, en el año 26 a.C., por sus servicios al Estado Romano. Los miembros más humildes de las Fuerzas Armadas también podrían recibir algún tipo de reconocimiento por sus esfuerzos. Flavius Volusius, miembro de la Guardia Personal Montada de Trajano, los ecuites singulares Augusti, recibió tal premio. Este consistía en un humbo muy especial, que estaba decoradísimo con imágenes de los dioses Marte, Apolo, Hércules y Júpiter, incorporando una inscripción personalizada, ya que fue ejecutado en latín formando a partir de letras griegas. Miniaturas Al igual que con otros elementos del equipo, los escudos fueron reproducidos en otros artefactos, por ejemplo, sujeciones para cordeas. Entre los hallazgos de Durauropos se encuentran varias sujeciones de aleación de cobre, que se asemejaban en su forma a los escudos planos y ovalados recuperados de las defensas de ese mismo enclave. Al menos uno incluso fue tan lejos como para replicar los clavos que unen el saliente al tablero del escudo. Los broches en forma de escudo también se conocen de varios lugares. Fue un diseño considerado hermoso y apropiado, y por eso se realizó. Propiedad Los escudos eran posesiones personales de los soldados. Lo común era que propietario incluyese en el arma su nombre y centuria. En el caso de las unidades de caballería, su turma. Esto facilitaba mucho localizar a un hombre dentro de una formación más amplia. Un humbo hallado en Mainz tenía registrado que el propietario era un tal Verus, asistente médico, Capsarius, mientras que otro encontrado en Zwarmerdam, Países Bajos, llevaba los nombres de cuatro propietarios sucesivos dentro de una unidad de caballería auxiliar. La identificación de los soldados en los escudos fue descrita por el escritor romano Tardío Vegeceo. Dijo así Pero en caso de que los soldados en algún momento se apartaran de sus camaradas en la confusión de la batalla, diferentes cohortes pintaron diferentes emblemas, signa, en los escudos. Los llamaban Digmata, como de hecho se tiene ahora por costumbre. Además, en el anverso del escudo se escribía con letras el nombre del soldado, a lo que se añadía a la cohorte a la que pertenecía. La errónea creencia postulada por algunos escritores modernos, que consideran que cada cohorte dentro de una legión pintaba sus escudos de un color diferente, se deriva únicamente de la ambigua traducción de John Clark, que en el año 1767, al comienzo de cierto pasaje, lo tradujo como sigue. Cada cohorte tenía sus escudos pintados de una manera peculiar. Es posible que no siempre los escudos se pintaran, como afirma Vegeceo, ya que es posible que se hayan utilizado paneles de apliques metálicos para este propósito. Una tabula ansata de aleación de cobre de 60 milímetros por 30 milímetros fue encontrada en Gambla, Israel, junto con una serie de armas y armaduras pertenecientes a un soldador romano que, para su desgracia, quedó aplastado debido al derrumbe de una sección del muro de la ciudad. Esta pieza parece haber estado adherida a su escudo, ya que se encontró junto al refuerzo metálico exterior del mismo. Se conoce una placa similar hallada en Kilby Thor, Inglaterra, que pudo pertenecer a un escudo perteneciente a Itosus, en el siglo de Prisco. El hecho de que los soldados fueran dueños de su equipo implicó una serie de consecuencias. Antes que nada, tenían que comprar artículos al ejército cuando se alistaban, lo que significaba que había deducciones regulares de su salario para cubrir el costo, al igual que el de todo su equipo. Obligar a los soldados a ser dueños de su equipo tuvo algunos beneficios para el ejército, puesto que se pensaba que sería menos probable que abandonaran su equipo en la batalla o incluso lo vendieran. La ley militar romana era muy clara sobre qué debía hacerse si algo así sucedía, y una sección del tratado de Julius Paulus de principios del siglo III después de Cristo habla sobre los castigos militares. Dice así. Es un delito grave que un soldado venda sus armas, y se considera equivalente a la deserción, si se deshace de todas ellas. Pero si solo vende una parte, su castigo dependerá de lo que haya vendido, porque si vende la armadura de sus piernas o de sus hombros, será castigado con azotes. Sin embargo, si vende su armadura, su escudo, su yelmo o su espada, es como si fuera un desertor. Sin embargo, es evidente que había formas legales de deshacerse de los equipos. Una placa de Tongern, Bélgica, registra que un centurión de la legio III Augusta dedicó un escudo y una jabarina a la diosa Binanza. Es posible que esto haya sido un privilegio propio de su rango, pero parece más probable que cualquiera que quisiera dedicar armamento o equipo a una deidad, primero tenía que adquirir el de reemplazo, ya sea para usarlo o como ofrenda. Legado Tanto el aspis clipeus como el scutum curvo y rectangular todavía se encuentran entre nosotros. Basta contemplar cualquier catálogo de escudos antidisturbios modernos, y sus formas, y de hecho tamaños, son reconocibles al instante. Los escudos modernos están hechos de policarbonato, y por lo general, al menos en parte, son transparentes, pero todavía hay un lugar para el escudo redondo convexo y el escudo de cuerpo rectangular curvo, aunque ambos ahora usan la empuñadura estilo plita, en lugar de una empuñadura central. Aún así, la forma del escudo sigue dictando la manera de su uso, como pudo verse en las revueltas del Euromaidán en Kiev, de los años 2013 y 2014, tras el golpe de estado propiciado por las potencias occidentales lideradas por los estadounidenses. Pero lejos de derivarse de antiguos manuales tácticos, este era principalmente producto del tamaño, la forma y la versatilidad del escudo en uso. ¡Gracias!